Bueno aquí en el monumento griego en Grecia Ahí vemos, vamos con Vemos al Fercho A Felipe Y allá vemos a Juanca Vamos directo a la ruta del que sale en San Ramón La loca de Juanca Que lindo, bueno un biker en reserva Si va a ir usted adelante Juanca detrás de usted Después va Felipe y atrás voy yo Ay 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 No ya lo único que traía eran guantes Bueno ahí los bikers bien, equipados Vámonos Ruta el que sale en San Ramón Y nos vamos 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 Bueno, aquí estamos esperando a que Fercho, el de la BMW, busque la ruta. Y aquí se nos agregó Josué, una XR400. Allá va a Yara 200, Serpento Viper 250. Y la mía, la fórmula Evolution 200. Vámonos. Vámonos. Buenas gente, aquí vamos, fruta El Quetzal, vamos bajando Calle Los Pinos. Aquí vamos conociendo rutas, conociendo Costa Rica. Acá ha estado un temporal, pero bravo, bravo. Bueno, ya hoy, gracias a Dios, salió el sol. Esperemos que nos haga buen sol, porque esta parte de acá es bien fría. Entonces, bueno, si nos hace tal vez un poco de sol, no esté tan frío. Pero vamos a ver cómo nos va. Está bonita la bajada. Sí, yo creo que vamos por aquella montaña que se ve allá. Para ahí es donde vamos. Pero, hey, vamos a ver hasta dónde llegamos. Bueno, la idea es llegar hasta la casa, pero, hey, vamos a darle. Bueno, pues, vamos a ver. No, no, no. 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 Y yo creo que ya aquí empieza la emoción. Vamos a ver cómo nos va. Y a disfrutar, que es lo que se trata. Venir a disfrutar. Disfrutar de la moto, de los paisajes. Y andar con cuidado para no, 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 no. Está increíble. Está increíble este lugar. Está increíble este lugar. Muy bonito. Y hoy venimos a ensuciar la moto, no, 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 no. No, 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 no. Hermoso lugar. Hermoso lugar este. Hermoso lugar este. No, 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 no. valt. Okay. No. Gracias por ver el video 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 Vamos a tomar ese video aquel Que es bueno para la foto Grabando y tomando foto Que lindo eh Tipo selfing Eso es Y aquí vamos a sacar la jama Vamos a comer aquí Vamos a comernos algo Y dice Vean lo que viene aquí Este pan se llama pan natilla Viene Eh, un budín, natilla Frescos Y vamos a darle bimba de sabana Porque está haciendo hambre Bueno, actualmente podemos ver Aquí está asfaltado Están arreglando esta carretera Aquí en el parque El Quexal Está a cachete Eso es lo bueno Excelente, excelente Eh, había piedrita Pero acá vamos que ya está asfaltado esto Excelente inversión Y hace el viaje más amigable Excelente, excelente Excelente vista Desde acá Metidos en la jungla Ahí vemos Los bikers Y esto está espectacular Bueno Biker caído Biker caído El primero del día Es que ahí Eso está Cuidado con la biker Me ha golpeado 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 Gracias por ver el video Bueno esta bajada está algo increíble Allá vemos un biker caído Vamos a ir a ayudarle Por dos Esto está Pero extremo gente Dos biker al suelo Esta bajada está Pero fatal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No se caiga El halógeno Si, por seguro por tanto rato estar ahí acostado Nos conectamos de aquí Tengo que verlo